Las escalofriantes aventuras de Sabrina han llegado a su fin. Netflix ha cancelado la serie protagonizada por Kiernan Shipka, que finalizará tras su cuarta temporada y que llegará al servicio de streaming antes de que finalice el año. Netflix y el showrunner Roberto Aguirre Sacasa dieron la noticia a través de un comunicado. En él explicaban que trabajar en la serie había sido un honor increíble desde el primer día. También Aguirre ha mostrado su agradecimiento a todos los socios entre los que se encuentran Netflix y Warner Bros. por permitirles contar la historia de Sabrina de la manera que querían contarla. Nuestro último capítulo llegará este año a que Larre para siempre adelantaba la cuenta oficial de Twitter de la serie sin revelar la fecha de lanzamiento. La serie se desarrolló originalmente en DCW como una ficción relacionada con Riverdale, pero se mudó a Netflix tras el lanzamiento de la primera parte en 2018.